¿Es cierto que necesito una segunda operación de trasplante de pelo o me están intentando engañar? Esta es una pregunta muy interesante que prácticamente todos los que nos hemos hecho una operación de trasplante de pelo nos hemos lanzado a nosotros mismos. ¿Es realmente necesaria una segunda operación? Vais a ver en este vídeo que dependerá sobre todo de la característica del caso de cada uno y como viene siendo a costumbre en este maravilloso mundo capilar, no se puede lanzar una respuesta general para todo el mundo porque dependerá de su caso en concreto. Vamos a verlo. Ya sabéis que sobre todo va a depender de cómo se haga la operación, del nivel de alopecia que tengas y de cómo sea la calidad de tu zona donante y de tus folículos. Esto es algo que vosotros mismos tenéis que entender. No es que todo el mundo necesite una segunda, sino que la propia persona tendrá que valorar si realmente le interesa hacerlo por ella misma y si su caso lo requiere. Lo primero que hemos comentado ha sido el nivel de alopecia de la persona. No hay que ser tampoco muy inteligente para saber que si una persona con un Norwood 2 va a hacer una operación de trasplante de pelo seguramente con una operación se quede bastante bien, siempre y cuando se le haga una buena planificación de unidades y se le pongan de manera correcta. Si la operación sale con éxito, la persona con una operación se va a quedar bien. Pero si la misma persona con un Norwood 6 va a hacer una operación, con una operación no va a quedar bien. Esto lo puedo garantizar porque el nivel de alopecia es mucho más alto. Es más complicado no dañar la zona donante y a la vez poder cubrirlo todo con la densidad necesaria. Entonces, en este caso sí se necesitaría una segunda. Entonces, el nivel de alopecia es muy importante. Los siguientes puntos van a ser sobre todo sobre la zona donante. El primero sería el nivel de zona donante. Esto va a depender de la calidad de los siguientes puntos que vamos a ver ahora. Una persona que tenga una buena zona donante puede tener una operación mucho mejor de cara a poder dar una mayor densidad, de tener unos folículos de mejor calidad y de obtener un mejor resultado en una primera operación. Y todo eso lo que haría sería bajar las probabilidades de hacer una segunda operación. Por eso hay que analizar los siguientes puntos que vamos a ver ahora. La densidad de la zona donante. Esto significa más o menos la cantidad de folículos que tenemos por centímetro cuadrado. Vamos a poner un ejemplo el cual me voy a inventar ahora mismo. Si yo por ejemplo tengo unos 20 folículos por centímetro cuadrado, podré extraer unos 5 o 6 sin dejar la zona donante muy dañada. Pero si tuviera 40, la cantidad va a subir. Esto lo que va a influir sobre todo es en la cantidad de folículos que se van a poder extraer de manera segura de la zona donante. Entonces, cuanto mayor tengamos el número de folículos por centímetro cuadrado, mejor será la planificación y la cantidad de unidades que vamos a extraer. El siguiente punto sería la calidad de los folículos de la zona donante. Me refiero sobre todo al grosor y la vitalidad del pelo. Si por ejemplo tenemos unos 3 o 4 pelos por folículo, el resultado va a ser mucho mejor que si solo tenemos 1 o 2. Si por ejemplo tenemos un pelo fino, el resultado va a ser peor porque no cubrirá tanto como si el pelo es grueso. Cuanto mejor sea el pelo de la zona donante, mejor resultado vamos a tener, menor probabilidad de tener una segunda o necesitar una segunda operación. Parece una tontería, pero el color del pelo influye muchísimo en el resultado del trasplante de pelo. Los colores oscuros son mejores porque cubren más. Parece como que el pelo es mucho más grueso porque al final el tenerlo rubio parecerá que cuando te da el sol tengas menos pelo. Esto me ha pasado sobre todo cortándole el pelo a la gente. Los que tienen el pelo oscuro parece que tienen más densidad y más grosor del pelo y aunque tengan la misma es el aspecto del pelo. Cuando le da el sol a un pelo oscuro se ve un poquito más fino, pero cuando a un pelo rubio le da el sol parece como que se ve mucho más fino, parece casi que no tengamos. Esto dependerá sobre todo de la densidad, pero más o menos es para que os hagáis una idea. Cuidado capilar que hace la propia persona. Si la persona que se opera no toma nada, su cabello se irá cayendo y al final necesitará una segunda operación para cubrir las unidades que no ha mantenido con un buen ritual de cuidado capilar y que la alopecia androgenética ha ido poco a poco dañando. Esto chicos es muy importante que lo sigáis al pie de la letra. Un buen ritual de cuidado capilar. Aquí os dejaré un vídeo más o menos con las recomendaciones que yo suelo dar a todo el mundo que se quiere cuidar. De todas formas vamos a poner un ejemplo que me suelen dar mucho cuando me escriben por redes sociales. ¿Yo tomar medicamentos? ¿Qué dices? Cuando se me caiga otra vez el pelo pues me van a hacer una operación y ya está. Que tengo delante y tengo mani. El planteamiento de este chico puede estar bien. Oye, pues mira, yo no tengo problema económico y cada vez que vaya cayéndose el pelo pues me voy haciendo una operación. No me importa. Me gusta sufrir ahí la operación y el proceso del año. Pero compañero, cuando se te acabe la zona donante, ¿qué? ¿A dónde te vas a ir a buscarla? ¿A buscarla allá al medio del campo? No. Cuando se te acabe tu zona donante ya estás jodido. No vas a poder seguir tapando tu calvicie conforme vaya apareciendo. Entonces, este planteamiento es erróneo. No os recomiendo jamás que hagáis esto. ¿Qué? Recordad, chicos, la zona donante es una zona que es limitada. Es decir, que no se va recuperando. Cuando se extrae un folículo de aquí, aquí ya no vuelve a salir. Saldrá donde se injerte. Si lo ponemos aquí, saldrá aquí. Si lo ponemos aquí, saldrá aquí. Entonces, mucho cuidado con la zona donante. Método de trabajo. Evidentemente, si tenemos un Norwood 6 y nos vamos a hacer una operación, tanto con técnica manual como con micromotor, vamos a necesitar dos operaciones seguro. Pero con la técnica manual, como es una técnica mucho más lenta en la hora de la extracción, sí o sí vamos a necesitar una segunda operación. ¿Por qué? Porque al ir más lento en la operación, se hace un protocolo distinto. De todas formas, voy a hacer pronto un vídeo para aclarar un poquito más esto, pero aquí os dejaré un vídeo para que vayáis añadiendo un poquito más de información en cuanto al método manual y método con micromotor. La edad de la persona también es un factor que puede influir en una segunda operación. Evidentemente, una persona que tenga 50 años y se haga una operación de trasplante de pelo, a lo mejor con una operación se queda contento y ya decide no hacerse una segunda. Pero una persona con 25-30 años seguramente tenga más probabilidades de hacerse una segunda operación. Esto lo marcará el caso de la persona. Pero si nos ponemos a pensar, evidentemente nos daremos cuenta que tiene más probabilidades de hacerse una segunda operación una persona más joven. El último punto sería la distribución de los folículos. Cuando hagamos la operación, la distribución va a ser lo que va a determinar si realmente necesitaríamos una segunda. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me hago un trasplante de pelo y veo que la densidad que me ha quedado no es la que a mí me gustaría, pues seguramente tenga que hacer una segunda operación. Esto fue lo que me ocurrió a mí en mi caso. Cuando yo me hice mi primera operación, yo me quedé contentísimo. Pero decidí hacer una segunda para darle un poquito más de densidad. Ya sabéis, cuanto mayor sea la densidad, pues mejor resultado vais a tener a la hora de peinaros y mejor resultado vais a tener visualmente, hablando del tema del trasplante de pelo. Entonces, esto realmente es lo que determina mucho la segunda operación de mucha gente porque al final parece como que nos vemos mejor y que una vez que hayamos dado el paso, darle una segunda vez es mucho más sencillo. Y la mayoría de la gente que conozco y que se hace una segunda operación lo hacen para obtener una mejor densidad. Y esto al final es el punto menos importante porque es el que menos influye, pero es el punto que nosotros queremos en cuanto a mejorar para nuestro trasplante de pelo. No sé qué mierda he dicho, pero me habéis entendido, ¿no? Gracias. Creo que estos son los factores más importantes en cuanto a decidir si tenemos que hacer una segunda operación de trasplante de pelo. Creo que más o menos lo habéis entendido de manera sencilla. Esto ha sido complicado de recopilar porque influye mucho a la hora de transmitirlo. Y me ha costado un poquito este vídeo porque en el momento en el que parece que dices cualquier cosa, la gente se lía y te piensa que te estás riendo de ella y no es así. Al final, lo que siempre digo, dependerá mucho de la persona a la que acudamos para realizar nuestro trasplante de pelo porque es la persona profesional que nos va a aconsejar en cuanto a nuestro caso en general. Pero ¿qué ocurre? Que si esta persona nos engaña, estamos jodidos. Por eso intento daros el máximo de información posible. Si tenéis cualquier duda, aquí tenéis un montón de redes sociales. Os animo a que me consultéis si tenéis alguna duda sobre vuestro caso y yo intentaré responderos a mayor brevedad posible intentando daros la información lo más adecuada posible. Como si estuviera hablando conmigo mismo. Porque al final, para eso estamos en este canal. Chicos, muchas gracias y nos vemos pronto.